No es lo de Semana Santa que es los naranjos. Y... Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierra en el agua. Y acuérdate a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo vio, las tiré, le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Y dice, Ricitas, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometría entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera. Y a veces la mente paellera. ¡Ya! ¡Eso! ¡Hasta, mané! ¡Hasta, mané! Mira dónde llega el agua... ¡Hah! ¡Ya! ¡H residencyukan en el restaurante! ¡Había subido la marea! con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró el tío la p... me cobró a 500 veces y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá la p... el agua y por la noche había subido cualquiera estaba en la p... a lo mejor estaba en el... en el barco ese, en el petróleo en el prestigio en el petrillense y ya la otra vez va en la cocina ya voy a decir la cocina ayy... ayy... ayy...